Gocita dulce, mi niña loca Pensar tu boca es todo lo que me provoca Sabes que te amo desde lo más profundo en mi corazón Y que si ustedes no estuvieron no podría expresar lo que siento Gracias, Ocera, porque sin ustedes no habría ningún mente ¡Y por eso! Mi niña bella, cosita loca Llevo el momento que gris a tu boca Te ha iluminado por esa cruzura Probarte un beso es una locura Es decir que quiero que soy tu otra cosa El nivel del alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina y por eso grito A los cuatro vientos yo te necesito Si pudiéramos que la luna yo bajaría Y a los ganas con estrellas solo para ti, mi vida Porque tú eres lo mejor Tienes la puerta de corazón Y que tú te necesito Y que tú te necesito Y que sabes que no voy a rincón Y soy solo para ti Y te juro yo mi reina Y te juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir Llevo el momento que gris a tu boca La iluminada por esa cruzura Probarte un beso es una locura Es decir que quiero que soy tu otra cosa Que regalme el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina y por eso grito A los cuatro vientos yo te necesito Loco pensando en que eres fina semana Para ver esa chiquilla la que cautivo mi alma Poquita dulce, mi niña loca Besa tu boca y color de la boca Poquita dulce, si ti no puedo vivir Dice, mi niña loca Si ti no puedo vivir Más fuerte Poquita dulce, si ti no puedo vivir Si ti no puedo vivir Alir con mi boca ¿Qué, qué, 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 qué ¡Suscríbete al canal!